¿Qué tal? Muy buenas noches. Una jornada bastante extensa acá en el Congreso Nacional. Primeramente con la aprobación por unanimidad de la Ley Corta de Pensiones, que busca un aumento gradual en dos años de la pensión básica solidaria a más de un millón y medio de jubilados, que por supuesto verán aumentadas sus pensiones de 110.000 pesos hasta los 165.000 pesos, que es lo que corresponde a este beneficio. Pasemos a escuchar las declaraciones que entregaron la Ministra del Trabajo y también los parlamentarios que participaron de esta votación. Bueno, la verdad es que estamos muy satisfechos y estamos muy contentos por el millón y medio de pensionados del Pilar Solidario que van a ver aumentado el monto de sus pensiones. Este de acá es un triunfo para ellos. Estamos hablando de un millón y medio de personas que viven con una pensión actualmente de 110.000 pesos o que estaban recibiendo un aporte previsional solidario que complementaba su pensión y que era de justicia que este fuera incrementado. Esto va a la vena de la gente que más lo necesita. Yo creo que tenemos que estar hoy día contentos. Creo que hemos tenido hartos problemas que por unanimidad el Senado haya aprobado y que sea ley rápidamente y que se pueda empezar a pagar a partir de diciembre este aumento de las pensiones realmente es histórico. Yo creo que lo importante hoy día es que se empiezan a cumplir los acuerdos y esta es una señal muy importante para la ciudadanía del mundo político. Hoy día lo que hicimos es poner una base, una base, un mínimo de dignidad a nuestros adultos mayores. Que nadie que es pensionado en nuestro país esté bajo la línea de pobreza. Un beneficio que se extenderá a todos los beneficiarios del Pilar Básico Solidario y que ya desde diciembre podrán recibir este aumento que por supuesto lo más significativo ha sido que para los mayores de 80 años ya con celeridad ya desde diciembre tendrán un aumento de un 50% el cual se extenderá en un plazo de dos años a todos los beneficiarios del Pilar Básico Solidario. Y también en materia legislativa en cuanto a la agenda de seguridad se aprobó la idea de legislar, se aprobó en general el proyecto de ley de antisaqueos una iniciativa parlamentaria de diputados de oficialismo pero también de oposición y que ya continúa su segundo trámite constitucional acá en el Senado. Pasemos a escuchar al subsecretario de ESEXPRESS que precisamente valoró esta iniciativa y también reconoció que está llano a hacer modificaciones que puedan perfeccionar este documento. Este es un primer avance, la votación en general por parte del Senado que muestra la voluntad que creo que es compartida por el gobierno de avanzar en un proyecto que tipifica conductas de desórdenes públicos y claramente da una señal a la ciudadanía de condena transversal. Fue una votación casi unánime. Iniciativa que tipifica las alteraciones a la paz como un delito incluso contemplando penas de cárcel que van desde los 3 a los 5 años. Este proyecto continuará su tramitación acá en el Senado y deberá ser abordado por la Comisión de Seguridad Ciudadana para continuar con su segundo trámite legislativo. Son algunas de las informaciones que se han dado acá en el Congreso Nacional. Muchas gracias Perot por el informe desde el Congreso en Valparaíso. Buenas noches.